¿Qué transa banda? El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos y la verdad es que el día de hoy vengo a hacerles un favor a todos y cada uno de ustedes o bueno, por lo menos a los que quieran comprar nuevo dispositivo o sus papás les vayan a comprar un nuevo dispositivo así que el día de hoy hablaremos de los 7 peores celulares para jugar Free Fire en septiembre del 2021 así que pongan muchísima atención para que cuando vayan a la tienda y pregunten a un técnico oye hermano, ¿me puedes recomendar un teléfono bueno? no les recomienden uno de esta lista y regresen a casa con un teléfono que no van a poder jugar bien que les va a dar lag y que realmente va a ser un dinero perdido para sus papás ya que ustedes ni siquiera van a estar satisfechos con su dispositivo así que pongan muchísima atención a los 7 peores celulares para jugar Free Fire no sin antes pedirles que me apoyen con un poderosísimo like y que me dejen un bonito comentario en caso de que este video sea de su agrado ahora sí, comencemos así que bueno, comenzaré con teléfonos que muy probablemente encuentren en tiendas ya que son teléfonos que hoy en día son muy comerciales y que la verdad no valen para nada la pena por el precio que te ofrecen así que pongan atención empezaremos con el Motorola G20 Motorola siempre ha sacado teléfonos muy malos la verdad es que lleva años sacando teléfonos pésimos pero en esta ocasión te lo pintan de una manera muy bonito un celular con pantalla IPS de LCD está muy en el pasado aunque si es una pantalla grande de 6,5 pulgadas no es muy buena aunque te dicen que tiene refresco de 90 Hz bien, pero el procesador, o sea, ¿qué procesador es este hermano? o sea, es un procesador caca hermano así de fácil Unisoc T700 a 1.8 GHz una basura hermano, es realmente una basura 4 GB en RAM y 64 GB de almacenamiento dime, ¿qué te cabe en 64 GB de almacenamiento? este teléfono realmente te lo pintan como les digo muy bien ya que su batería es de 5000 mAh pero, oh, oh, demonios hermano una carga de 10 watts para cargar esta inmensa batería vas a tardar todo el día para que se termine de cargar imagínate esto hermano una batería que se carga de una forma súper lenta esto realmente creo que es una basura cámara frontal de 13 megapíxeles ni siquiera vas a poder tomarte una buena selfie con esto hermano realmente esto es horrible lector de huellas ya todos lo tienen hasta un Alcatel del Oxxo hermano así que queda descartado no les recomiendo para nada este teléfono y mucho menos por el precio en el que lo venden en tiendas departamentales no vale la pena chicos no lo vayan a comprar por más que se los pinten y les digan que es un excelente dispositivo no lo es solamente tiene cosas de adorno que realmente no sirven así que en segundo puesto tenemos otro dispositivo bastante feo y que venden demasiado se vende muchísimo como no se imaginan Galaxy A02 si es como tener un Samsung J2 pero ahorita o sea más actual si me entienden hermanos es una farsa hermano una farsa pantalla IPS de 6.5 pulgadas al igual que el Motorola es de la misma del mismo tamaño de esta pantalla y un procesador Mediatek MT673N9W a la madre ni sé leer este procesador ni siquiera se puede pronunciar hermano 1.5 GHz una basura 3 GB en RAM y 32 GB de capacidad de almacenamiento díganme que persona utiliza 32 GB de almacenamiento y 3 GB en RAM o sea vas a ocupar 2 GB en RAM en el sistema y 1 GB para poder jugar va a ser una basura no vas a este teléfono te lo va a correr apenas en suave y eso con lagero hermano este teléfono no funciona para jugar Free Fire cámara principal de 5 megapíxeles hermano dime que es esto una batería de 5000 mil amperios que la verdad es que yo creo que se carga igual de lento que en el Motorola así que es un smartphone bastante feo es económico pero bastante feo mejor júntenle y cómprense una opción mejor así que les recomiendo que activen la campanita porque el próximo video será acerca de los mejores dispositivos para jugar Free Fire así que anótenlo chicos porque aparte de ese también se viene dispositivos que te dan ventaja al jugar Free Fire eso no se lo esperaban ¿verdad? Redmi 9A este teléfono la verdad es que se vende demasiado en las tiendas departamentales de igual manera y aunque bien es un teléfono de la marca de mi preferencia de la marca que más me gusta la verdad es que no porque sea de la marca que me gusta sea que lo voy a recomendar porque es un teléfono que está bastante feo y aparte Xiaomi ni siquiera me paga aunque he hecho videos con muchísimas visitas para sus dispositivos RAM de 2 GB MediaTek Helio de G35 o G25 o sea G25 o G35 la verdad es un procesador bastante malo la pantalla no es demasiado buena es LCD tiene un almacenamiento de 32 GB y la verdad que su batería aunque sea de 5000 mAh tampoco la recomiendo demasiado en cuarto lugar tenemos al Samsung Galaxy J8 que la verdad es un teléfono que no entiendo porque sigue en tantas tiendas siendo que es un teléfono un poco pasado no sé siento que es un teléfono que no vale la pena pero bueno chicos les voy a contar acerca de este dispositivo tiene una pantalla AMOLED de 6 pulgadas que bueno el AMOLED a lo mejor ya está bien en pantalla pero un procesador bastante deficiente ya que es un Snapdragon 450 a 1.8 GHz la verdad es que creo que no vale la pena para lo que cuesta aunque sea un dispositivo relativamente barato no creo que valga la pena y no creo que se pueda jugar bien en este dispositivo sin contar que solamente tiene 4 GB en RAM pero con un procesador bastante deficiente así que esos 4 GB en RAM quedan es como si tuvieras un GB en RAM con un buen procesador la verdad es que es bastante malo una batería de 3550 mAh más vas a tardar en empezar una partida que en lo que vas a tener que conectarlo de nuevo es un decir hermanos tampoco se lo vayan a tomar tan literal hermanos pero no se los recomiendo Samsung Galaxy J8 queda descartado hermanos no se los recomiendo no lo compren no dejen que se los compren no vale la pena iPhone 7 Plus chicos este dispositivo la verdad es que en las tiendas lo siguen vendiendo demasiado y es que al ser un dispositivo de Apple siempre toda la vida te lo van a ofrecer siempre te van a decir no es que este teléfono sigue siendo la hostia hermano este teléfono sigue siendo la hostia primo pero la verdad es que no chicos este teléfono ya está muy pasado la verdad es que ya tiene unos cuantos años en el mercado y pues bien aunque siempre funcionan muy bien los dispositivos iPhone la verdad es que su batería ya está muy deteriorada o sea 2900 mAh supongamos que te lo compras nuevo aún así la batería te va a dar en la ruina o sea no vas a poder jugar mucho tiempo no vas a tener muchas horas de pantalla no vas a poder ni siquiera ver mucho tiempo videos porque vas a tener que estar cargando con el cargador a todos lados y creo que eso es bastante molesto a pesar de eso como les digo es un teléfono algo viejo y pues la verdad muy probablemente en las próximas actualizaciones no se va a poder jugar ni siquiera en ultra es más me atrevo a decir que lo vas a tener nuevo vas a poder jugar con el un mes y te lo vas a acabar hermano aunque sea free aunque digan que no requiere mucho Free Fire últimamente si requiere porque muchos tienen lag créanme chicos iPhone 8 Plus es prácticamente la copia del iPhone 7 Plus y es el siguiente puesto porque muchos y muchas personas compran este dispositivo ya que muchos jugadores lo usan para pegar demasiado rojo pero ya sabemos que el iPhone 8 es uno de los dispositivos más hackeables que existen ¿por qué? porque este dispositivo por eso pegan porque los que tienen este dispositivo tienen un hack siempre usan hack lo he dicho en otros videos y lo dije muchísimo tiempo antes de que saliera toda la polémica de Domi Dios de Tokio y de todos ellos por eso es que los jugadores pegan con este dispositivo yo realmente a día de hoy no me atrevería a comprarme un iPhone 8 Plus para jugar Free Fire ya que igual la batería no es de mi agrado y pues bueno la pantalla no me gusta demasiado no sé siento que no vale la pena y siento que está muy ¿cómo se le dice? sobrevalorado para lo que realmente es y pues el precio no es muy económico que digamos creo que hay mejores opciones por ese precio tenemos en última posición el Realme C21 pantalla LCD de 6,5 pulgadas con un procesador Helio G35 de nuevo el procesador feo que hemos encontrado antes aparte de esto cuenta con una memoria RAM ya sea en una versión de 3 o 4 GB ya que sea igual versión de 32 GB o 64 GB de almacenamiento bien esto la verdad es que suena un teléfono un poco mejor no está tan mal en comparación con los demás pero el procesador está bastante feo es muy feo estos teléfonos son feos y aunque diga que no está tan mal si lo está chicos es mentira los engañé solamente quería ver que pensaban quería ver si se la creían pero es que chicos tampoco vayan a comprar este dispositivo porque no vale la pena para jugar Free Fire todos estos dispositivos aclaro que son malos para jugar Free Fire pero aclaro que pueden ser muy buenos para otro tipo de personas que a lo mejor ni siquiera juegan videojuegos o que no le dan un uso excesivo a su teléfono que simplemente lo usan para llamar Whatsapp y ver Facebook si lo usan para eso no tengo problema en que compren ninguno de estos pero si van a estar jugando Free Fire Call of Duty PUBG o van a estar consumiendo contenido multimedia realmente no recomiendo ninguno de estos dispositivos para eso así que ahí se los dejo chicos esta es mi lista del top 7 peores celulares para jugar Free Fire en septiembre del 2021 tómenlo en cuenta y déjenme saber en los comentarios que opinan o si creen que hay dispositivos todavía más feos que los voy a estar leyendo y probablemente puedan salir en un próximo video para el canal así que espero que les haya gustado el video y sin más nos vemos hasta la próxima cámara banda i cannot breathe through toxic skies you pollute me with your lies thought i'd die along with my sense of time and i'm not alright feel trapped in my mind i can't escape even if i try to little too late too weak and too kind i can't escape